Nos encontramos en una nueva entrega informativa a través de las diferentes plataformas del Club Social y Deportivo Municipal, en esta ocasión con César Archila. Antes que nada, César, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Rosy, buenas tardes. Bien, bien, gracias. César, regresemos un poquito en el tiempo y analicemos lo que ha vivido Municipal hasta el momento. ¿Cuál es tu balance o tu análisis? No, yo creo que es un buen momento que estamos viviendo. Sabíamos que no teníamos los resultados que queríamos, pero yo creo que con la victoria el día asado, creo que nos da más confianza para seguir buscando lo que nos trazamos, que es poder estar ahí entre los primeros lugares. En este momento se hace una pausa importante para el equipo de Municipal en cuanto a la competencia oficial. ¿Qué tiene que ir trabajando Municipal para mantenerse en esos primeros lugares? Sí, yo creo que primero es ponernos bien físicamente. Sabemos que estos tiempos que se para el fútbol acá, pues yo creo que se nos hacen bien para poder tener una mini pretemporada. Sabemos de la exigencia que te pide Municipal. Yo creo que eso es muy bueno para nosotros, para seguir preparándonos para lo que viene. A nivel personal, ¿cuál es tu conclusión de lo que has vivido dentro de la cancha? Algunos partidos como titular, otros desde la banca, pero siempre aportando. Sí, lo importante, como siempre lo he dicho, el Municipal creo que tiene muy buenos jugadores. Sabemos de la calidad que tiene. Yo creo que al que le toque iniciar y de cambio, pues siempre va a dar lo mejor. A lo mejor, pues ahora nos ha tocado apoyar desde afuera, pero la misma, la misma sintonía, yo creo que la mejor vibra hay que darse al compañero que está dentro y pues disfrutar ahí sí que los goles cuando toque. ¿Qué tiene que hacer César Archila para mantener esa regularidad? No, yo creo que trabajar, siempre lo he dicho. Yo creo que la disciplina te va a llevar a lo que uno siempre busca, al éxito. Yo creo que eso es la base importante de poder estar siempre metido con el club. Yo creo que eso es lo más importante. Se viene la etapa intergrupos, rivales bastante complicados, que conocemos bastante bien. Nos tocó ya en el torneo pasado irlos a visitar, en esta ocasión lo recibimos. ¿Cómo analizas lo que se viene? Sí, sabemos que tenemos partidos difíciles. Yo creo que va a ser una prueba muy fuerte para nosotros, pero como te repito, sabemos de la calidad que tiene el Municipal. Yo creo que va a ser un buen examen para ver en qué nivel estamos y para lo que queremos, a ver si podemos alcanzar los primeros lugares, que es lo más importante. Este tiempo también permite que varios juveniles de la categoría especial, de las personas básicas, vengan a entrenar con la categoría mayor. ¿Tú cómo analizas esta oportunidad que se les abre a ellos? Yo creo que es importante también para que ellos se fuguen, para estar con los de arriba. Yo creo que es importante que ellos se den cuenta de la exigencia que te pide el club municipal. Yo creo que eso es bueno que vengan a ayudarnos también a poder entrenar, a hacer también un trabajo extra, que yo creo que a ellos también les sirve y es muy importante para su carrera. Muy bien, César, para ir terminando, ¿qué mensaje se le deja a la afición del municipal que está con la expectativa de irnos viendo siempre yendo hacia arriba en la tabla? No, yo siempre he dicho que la paciencia creo que siempre va a estar ahí, tienen que tener paciencia. Sabemos que siempre queremos dar lo máximo, a veces no se nos dan las cosas, pero yo creo que con paciencia y sacrificio vamos a sacar esto adelante y pues lo más importante va a ser celebrar juntos esperando que podamos conseguir ese triunfo, cada partido que se nos dé y pues tener la mayor respuesta que es poder buscar el título que es más importante. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias, bendiciones.